El pasado viernes firmamos el convenio con Cajasur Conviso, tercer año de este convenio que firmamos con la novedad de que este año ampliamos el número de viviendas sociales a 51. Son viviendas que estamos regularizando a través de la Oficina de Defensa de Vivienda, que proporcionamos un colchón a esas familias que no han podido pagar su vivienda con Cajasur y estamos trasladando con este convenio la estabilidad, la posibilidad de conservar su piso, su casa en el marco de este convenio. Con este convenio hemos conseguido que las familias que estaban o bien ocupando o no podían pagar su vivienda hayan podido regularizar su situación y volver a tener servicios básicos como agua y luz. Este convenio permite a 51 familias, gracias al ayuntamiento, a tener una vida mejor. Gracias por ver el video.